tenemos que romper y tenemos que ver aquí para adelante la agenda lo que decimos compañeros con tanta premucha, muchas organizaciones sociales lo decimos que en realidad hermanos tal vez se embanderan muchos y decimos el proceso de cambio el proceso de cambio nosotros lo hemos hecho ustedes hermanos el 2003 de ahí se ha dado alineamiento y de ahí para adelante es donde en realidad nosotros nos sentimos orgullosos pero a eso se embanderan otros neoliberales otros que en realidad no nos dan nuestra cabidez no nos dan la cabidez esa cabidez que nosotros debíamos estar ahí pero sin embargo hermanos creo entender que ojalá este cabildo juntamente con la corte electoral se pueda ver y hacer entender al mundo entero y en especial a Bolivia que nosotros estamos yendo a ver a un solo hombre que se llama Juan Evo Morales ay hermanos dicho ¡Gracias! 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 Gracias.